Despierta tu conciencia Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás Cuidemos y respetemos a la naturaleza Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en despierta Participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación y conversaciones reveladoras Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional Y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia El compromiso con la conciencia es un viaje personal Pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación Hola, hola, Bella Alma, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu canal en la Universidad del Despertar En la comunidad de Despierta Y en este tu programa Conciencia en Sintonía con tu amiga Nieves Martínez O Nieves la Paz Interior Así también me encuentras en Facebook y en Instagram También te puedes sumar a mi grupo El Secreto Mejor Guardado Bienvenidos a todos los que se van sumando a este canal Es un gusto que estén aquí Y si no te has sumado a la comunidad de la Universidad del Despertar Y a Despierta Online Te invito a que lo hagas en estos momentos A que te sumes a esta comunidad Donde encontrarás cantidad de maestros De coach De diferentes tartistas Todo Un montón de información que te ayudará en tu proceso de crecimiento y evolución En esta comunidad que está generando una plataforma a través de Despierta Online Que te ayudará a tu propio proceso evolutivo Facilitándote las cosas Entonces es un momento impresionante Y a través de esta comunidad Es que puedes acceder a todo eso Te invito a que te sumes a esa comunidad Que te ayudará muchísimo Conoce más de esta comunidad En Despierta.online En el link de comentarios aparece el link donde te puedes sumar Bien, Bella Alma Gracias a los que se van sumando a esta transmisión Ya sea ahora o más tarde Pero bienvenidos a todos en estos momentos Gracias a todas las bellas almas que van resonando Que están queriendo cambiar Y hoy vengo a hablarles de un tema Que quizá a veces se nos olvida Porque a veces caminamos por la vida como con piloto automático Y siguiendo las órdenes y directrices De las reglas que nos imponen todos los gobiernos Y todos los lugares en los que trabajamos O en los lugares a los que vamos Y nos la pasamos llenos de normas y reglas Y lo único que no aplicamos O no recordamos en ningún momento Es que nacimos libres Que somos libres Que somos seres libres Y tenemos que recuperar nuestra propia soberanía Entonces hemos ido constantemente Yendo como si estuviéramos marcados cual borregos Y perdón, pero es que necesitamos ya Estar en este momento Cimbrando todos los cimientos De todo lo que has creído Que te han dicho Que eran las grandes verdades Y darte cuenta De que en estos momentos Todo se está desmoronando Y tú tienes que ser consciente Más que nunca De justamente todo Lo que esto está representando Lo viejo está muriendo Y hay que dejar que se caiga por completo Hay que dejar que se desmorone Y que se caiga el viejo yo Pero también que se caigan Todos los programas Y todas las viejas doctrinas Que traes en tu cabecita Y que te han hecho creer Que tú no vales Que tú no puedes Que tú no sirves Que tú no puedes hacer nada Que tienes que entrar en el sistema Que tienes que ponerte esto Que tienes que ponerte esto Que tienes que ponerte esto O sea, todo el tiempo Y bueno, los que no me estén viendo Pues lógicamente no estarán entendiendo Qué es el esto, esto, esto O sea, lo que no quiero Es que censuren el canal Pero bueno, ya sabemos Que hablamos de esas cosas del brazo Esas cosas en la boca Todas esas cosas Que tratan constantemente De hacer que tú pierdas Tu soberanía Que tú pierdas Tu propia valía Que tú sigas dogmas Constantemente Y en lugar de ser Un ser libre y soberano Recordando en todo momento A qué viniste a este plano Porque de eso se trata De mantenerte sumamente distraído Para que tú no recuerdes Y no tomes acción De tu propia soberanía Entonces es momento Y cuando tratas de hacer algo Lo pones tan en duda La gente pone en duda Tanto el seguir su corazonada El seguir su intuición El seguir su propia voz interior Que automáticamente aparece El viejo programa De el remordimiento Y arrepentimiento Ay, no sé si hice bien Ay, no sé si hice lo correcto Y todo el tiempo Estás dudando de ti Viene este programa Que es un chip También que necesitas liberar Que es el programa Del remordimiento Del arrepentimiento Donde en lugar de decir Esto es lo que creo Y esto es lo que dice mi corazón Y voy convencido Hacia mi meta Porque este es mi objetivo Siempre estoy dudando De mi propia voz interna Siempre estoy dudando De quién soy De lo que pienso Y digo si será lo adecuado Si será lo correcto Si preguntar Me hará tonto Y como a lo mejor soy tonto Pues mejor me callo Y me quedo con la duda Entonces Es un momento De no postergación Sigue la voz De tu alma Es un momento Importantísimo Y no dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Ya deja de postergarte Deja de dudar de ti Deja de estar pensando Que no puedes Que no lo lograrás Porque todo eso Son programas Que traes en tu ADN Te invito A que si traes Todas esas dudas Acerca de ti mismo Te tomes el curso En la comunidad De despierta online Está el curso De autosanación cuántica Entonces Transforma En el campo cuántico Todos esos programas Que te están manteniendo Yendo hacia abajo Porque ya es momento De ir hacia arriba Bella alma Ya es momento De recuperar Tu libertad Y tu soberanía Y no puedes Ser libre Si todo esto Te sigue jalando Hacia atrás Porque cada vez Que tú intentas Dar un paso Hacia adelante Es como si Veinte cuerdas Jalaran de ti Hacia atrás Porque te hacen Todo el entorno Y toda la gente Y todo el mundo Y tú mismo Empiezas a dudar de ti Y todo el mundo Te empieza a decir Ahí no vas a poder Ahí no lo vas a lograr Ahí no se va a poder Hacer esto Entonces No creas Que existe algo Que te pueda detener Porque no hay nada Que te pueda detener Si tú sigues La voz de tu corazón ¿Eh? Entonces Realmente No hay En estos momentos Razón alguna Tampoco para esperar Da un paso al frente Y date cuenta Si las razones O los impedimentos Te están diciendo La loca de la casa Y a través del ego Que tú no vas a poder Lograr esto Que tú no vas a poder Hacer lo otro Este es un momento De tomar conciencia En qué punto De tu vida Estás Es un momento De darte cuenta Si estás siendo Guiado por la mente Por lo que todo el mundo Dice Por lo que todo el mundo Hace ¿Eh? Como marionetas Sin discernir Sin sentido común Sin lógica Sin realmente Tener un criterio propio Repiten como Loritos Porque a eso Hacen los loros Los loros repiten Pero no tienen El criterio Para pensar En forma automática Entonces Para pensar En forma libre Entonces Lógicamente No te comportes Como tal Porque la gente No está Cuestionando Y separando La paja Del trigo Y yo Si yo doy Esta clase En la universidad Del despertar Es porque mi trabajo Es ayudarte A despertar Conciencia Y ayudarte A darte cuenta Qué es lo que necesitas Ir modificando Dentro de ti Entonces Lógicamente No te voy a decir Qué hacer Pero sí te voy a hacer Que te des cuenta Y habrá cosas Que no te gusten Pero no significa Que no tengas Que hacer el trabajo Y esto es bien importante Entonces Mi labor En este En este proyecto Es justamente Ayudarte A despertar A darte cuenta Qué es Lo que Si eres consciente O estás actuando En piloto automático Desde la racionalidad Y desde la lógica Porque eso es ser consciente ¿Eh? Entre Y separar Entre lo bueno Y lo malo Pero ser consciente Representa Darte cuenta De tu propia esencia divina ¿Eh? Y de quién eres en verdad Y esto Es lo que yo me propongo Con cada una de estas clases Que cada una de estas clases Que yo Este Me tomo el tiempo De darte De entregarte Con todo mi amor Te ayude a despertar Y a reconectar Con tu verdadera esencia Te ayude a reconectar Con todo tu potencial Para que lleves a cabo El ser nuevo ¿Eh? El nuevo ser soberano Y libre La nueva raza La nueva línea de tiempo Y obtengas éxito En tu camino Si tú no haces nada Por modificar Las cosas que están frenando Tu propio proceso Nadie las va a hacer Ni van a venir Los arturianos Ni los pleyadianos Ni los Me da igual Nadie va a venir A salvarte Tienes que salvarte Tú a ti mismo Tienes que hacer Este trabajo Y este trabajo Es personal Es único Entonces Evita todas las razones Que la mente te diga Porque siempre La mente Que está ligada al ego Va a tratar de decirte Ay no Pero que flojera Nos da hacer eso Ay pero trabajar En uno mismo Ay pero que no estás Muy cansado Ya trabajaste Sí Trabajaste siendo El esclavo Para esta matriz Y para poder comer Y poder vivir Pero el trabajo personal Para ti no lo hiciste Nunca lo has hecho La mayoría de la gente No lo ha hecho Ni se ha cuestionado El para qué está aquí Ni quién soy Ni qué hago aquí Entonces Lógicamente Este comportamiento Provoca Unas acciones Y mismas acciones Generan Los mismos resultados Entonces Es momento De detenerse De hacer una pausa Y de iniciar Para poder comenzar De cero Qué es lo que necesito Cambiar en mi interno Que ya no recuerdo A qué vine a este plano Y que ya no llevo a cabo Nada Entonces El chip que traigo es No, no se puede No, no me dejan Ay no Yo tomar un curso Uy no Es muy difícil Ay no Yo no gano lo suficiente No, yo no tengo Yo no puedo Si tú estás en esa Tónica Todo el tiempo Entonces El camino está muy claro Para ti No hay proceso evolutivo Que te ayude ¿Eh? Pero si tú estás En este cambio En esta transformación Ya sea que sea A través de terapias De cursos De trabajo personal De querer documentarte De querer crecer De querer leer De querer aprender De saber Qué es lo que necesito Modificar y cambiar De mí Si tú estás en ese proceso Bienvenido Bella Alma A esta comunidad De despiertos online Y de querer superarte A ti mismo Porque este momento Viene con una velocidad Y una vertiginosidad Impresionante Para la humanidad Este año Yo les dije Que estamos dando Un salto evolutivo Un salto cuántico Y que realmente Lo que se viene este año Es muy fuerte Ya lo estamos viendo A nivel planetario Toda la situación mundial En todo el planeta Se está todo desmoronando Y es muy importante Tu libertad Y tu soberanía Y es muy importante Que tú Realmente Te hagas cargo de ella No va a venir Medio mundo A salvarte Tienes que tomar acciones Y tienes que empezar A ponerte en acción Para recuperar Esta parte de ti Para realmente Recordar Y volver a escuchar Recordar Recordis Volver a escuchar La música interna De tu corazón Y tomar tu posición Y tu bastón de mando Porque eres un ser libre Y soberano Y eso es lo único Que ya no eres Te has convertido En un autómata Un autómata De tu país De las autoridades De lo que dicen Los medios De lo que Pero no usas Ni el criterio Ni el discernimiento Y realmente Estás sin usar Todo tu potencial ¿Por qué? Porque el propio colectivo Y el propio medio Trata de que Estés todo el tiempo Asustado Con miedo Ansioso Tratando de dividir Tratando de hacer Hacerte dudar De todo tu potencial Entonces Asume la responsabilidad De tu vida Y de tu existencia Y ojo Son dos cosas diferentes Porque la existencia Es eterna Y eso Es lo que te va A catapultar Para que Aunque desencarnes De este plano Realmente Lleva contigo Y te la llevas contigo Porque esa Es la información Que tú Viniste Y trabajaste Y esa te la llevas Como un ser libre Y soberano Esa no se pierde nunca Lo que se pierde Es este avatar Físico Pero esa existencia Eterna Que tú eres En verdad Realmente va A sobrepasar Y va a sobrevivir Más allá del tiempo Y el espacio Entonces Lógicamente Se trata De que tú Asumas ese crecimiento Evolutivo Que tu alma Que tu ser Realmente Es el que está Haciendo Y te hagas cargo Y responsable De tu propia historia Tienes que asumir La responsabilidad Eso sí De tu vida En este plano Tienes que asumir Quién eres A qué viniste Para qué estás aquí Cómo quieres vivir Porque si no Uno acaba viviendo Como si fuera Un nabo plantado Y no No estás así Es realmente Asumir la responsabilidad Que realmente Que es la responsabilidad La habilidad Que tengo yo Para asumir La responsabilidad Entonces Recuerda En todo momento Que en este Nacer libre Naciste libre Y luego te fueron Enseñando Y te fueron Entrenando Que lo más importante Es que te ocupes De hacer feliz A los demás De que todo el mundo Este contento De que todo el mundo Se sienta bien Se sienta feliz De no De no hacerles Sentir mal De no decirles Las cosas Para que no se enojen No, bella alma No ayudas a nadie A crecer Si tú no dices Tu propia verdad Y si tú no le dices A alguien Su verdad Lo que tú estás pensando Y sintiendo Tampoco le ayudas A crecer Porque tú traías Un acuerdo Con esa persona Para ayudarle En su propio proceso Evolutivo Si tú te callas Nadie crece Ni tú Ni él Entonces Esta forma De entrenamiento Que nos entrenaron Desde chiquitos No, no digas nada No, mejor cállate No, para qué Mejor no discutir No, este Ahí olvidaste Tu propia felicidad Y tu propia libertad Y tu propia soberanía Y además Te quedaste Trabado Con el coraje De decirle a alguien Lo que pensabas Lo que sentías Y lo que querías decir ¿Cuántas veces Te pasó esto? A mí me pasó Muchísimas veces Cuando yo Vamos Hasta hace pocos años Muy poquitos Realmente Me pasó Muchísimo Me las tragaba Me las tragaba Me las tragaba Y entonces Con un montón de gente Que en esa tragadera Que lleva Engordan Se ponen mal Empiezan a somatizar Generan Cánceres Generan enfermedades Porque la ira El coraje La rabia ¿Por qué? Porque nunca expresaron Lo que sentían Lo que pensaban Lo que decían Lo que traían Por dentro Entonces tú no ayudas A nadie a crecer Cuando te callas La verdad de tu corazón Todo lo contrario En muchas ocasiones Te haces cómplice De situaciones Que son tóxicas Para todos los involucrados Que no son Para el bien mayor ¿Por qué? Porque no las denuncias Porque no las hablas Porque no las expresas ¿Por qué? Porque tienes miedo Entonces no estás En el programa amor Estás en el programa temor Y esto automáticamente Baja tu sistema inmunológico Baja tu frecuencia Y baja tu vibración No es posible Ascender en ese proceso ¿Por qué? Porque lógicamente Necesitas Liberarte de los miedos Está bajando Toda tu frecuencia vibracional ¿Eh? Entonces Tú naciste Desde que tú naciste Lo primero que tenías Que haber sido Es leal a ti mismo Y al contrario Fiel y leal a ti mismo Pues no Te enseñaron Que tenías que Ser fiel a los demás Seguir a los demás Generar lealtades Este Hacer lo que el maestro decía Y esto era No traicionar a este ¿Por qué? Porque lógicamente Te estaban entrenando Para ponerte Todos los sellos Posibles Que en un momento dado Este haga Que tú Te deshonraras a ti Y pasaras por encima De ti mismo Porque yo no traiciono Porque yo no traiciono a nadie Porque yo no digo Nada de nadie Porque yo me callo Y me guardo todo Entonces El único que no es importante Eres tú El único que no merece ¿Eh? Autocuidado Eres tú Así te has comportado La mayor parte de tu vida ¿Eh? Entonces Has sido desleal Todo el tiempo A ti mismo ¿Y cómo quieres Entonces Una pareja Que te sea leal Y que te sea honesta Y que te sea íntegro O íntegra Si tú No has sido así nunca ¿Cómo puedes pedir Lo que tú no das? Ni te das a ti mismo ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es el juego? ¿Y cómo realmente Hemos sido castrados En muchísimos aspectos Y hoy parte De las cosas Que nos encontramos En nuestra vida Son el reflejo De todas las acciones Que hacemos constantemente Es muy importante Durante mucho tiempo A veces Hemos querido Hasta reírnos O hasta Mostrarnos alegres En determinadas situaciones Y Todo el tiempo Se te ha dicho No, no Mira No te muestres ahora alegre Porque mira Esta persona Está pasando por una situación Entonces Se va a sentir mal Si tú estás alegre Se va a poner mal Este Mejor Guárdate la alegría No es el momento Tenías que preocuparte Y ocuparte De la felicidad Y alegría De los demás Y entonces Si el otro Se sentía triste Pues Ay, híjole Tú tenías que sentirte Triste también Olvidándote De ti mismo Y de tu propia alegría Que la alegría Como sabemos Es una alta frecuencia Que te conecta Con tu propia divinidad Entonces Lógicamente A mí Me da mucha risa Cuando la gente De pronto En el canal Me dice Que cómo nos podemos reír O cómo podemos ser felices Y hablar de bienestar Y de felicidad Habiendo Tantas situaciones En el mundo O siempre te quieren poner El drama Por delante Porque hablar Parece de espiritualidad Tiene que ser Este De mudos O de lo que te entrenaron En las iglesias Que esto representa ser Entonces son dogmas Religiosos Que traes entrenados Del saber comportarse El saber quedar bien ¿Eh? El guardar las formas Esta palabrita Que dicen tanto ¿No? Hay que saber Guardar las formas Y yo me parto De la risa Con las formas Porque todas esas formas Nada más nos ha llevado Al gran caos Planetario Y entonces empieza A cuestionar Todas esas formas Que lo único Que hacen Es que tú No seas libre No seas auténtico No seas honesto No seas íntegro No seas soberano Y lógicamente Te aleja De tu propio proceso evolutivo Para ascender En una nueva línea de tiempo Y en una nueva realidad Entonces Lógicamente Tenemos que empezar A cuestionarlo todo ¿Eh? Entonces date cuenta Te ha pasado En tantas ocasiones Pues bueno Lógicamente Viniste a ser alegre Viniste a disfrutar La vida en plenitud ¿Eh? Y lógicamente Te enseñaron siempre O te inculcaron Que lo importante Era que mis hijos Fueran plenos Que mis hijos disfrutaran Que O sea Te dogmatizaron Para olvidarte de ti Para posponerte ¿Te das cuenta Bella Alma? Para Ay Haz lo que tu marido diga Haz lo que tu pareja quiera Porque si no se va a sentir mal Entonces Lógicamente Tu plenitud Y tu dicha Siempre quedaron Castradas Y opacadas ¿Eh? Entonces empezaste a sentir Y algo que sucede En montones de personas Que veo en terapia Es el gran vacío interno Con el que viven Gran vacío De No saber que quiero De estar inconforme Con la vida De no tener Anhelos Deseos Espíritu ¿Cómo para qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque perdiste Tu estado De plenitud Y de dicha Has perdido La brújula En el camino Has perdido La hoja de ruta Y entonces Andas perdido Tratando de saltar De aquí para allá O llenar Todo Tu Tu vacío interno Con el trabajo Y entonces hay gente Que se vuelve Borcojólico Con la comida Y entonces hay gente Que se la pasa comiendo O con dulces O con O con adicciones O con ¿Por qué? Porque están Realmente En una Falta de conexión Interna Perdieron su propia Dicha Su propia plenitud Su propio estado De gozo Y lógicamente El amor Ni se diga La mayor parte Todas estas personas Estamos hablando De que Naciste Muy amado Eras muy amado En muchos aspectos Cuando tú viniste A este mundo Pero Te enseñaron Constantemente Que lo importante Era hacer a los demás Que se sintieran Amados Queridos Apapachados Y tú Dar 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 Y que no eras Merecedor De recibir Es más Muchas de nosotras Como mujeres Y esto es algo No sabemos Recibir Porque toda la vida Nos la pasamos Dando Y Algunas de nosotros Hemos tenido Que trabajar Potentemente En aprender A recibir En aprender A tener Una pareja También Que nos complemente Y que no Realmente sea Nosotras Resolverles la vida Porque no somos Sus madres Somos sus parejas Y entonces Parejas Significa Caminar A la par Entonces esto Genera Relaciones Distorsionadas Enfermas De origen ¿Por qué? Porque te enseñaron A que tu comportamiento Era Que él se sienta amado Que él se sienta ayudado Que él se sienta bien Y que tus hijos Se sientan bien Ayuda a los demás Que crezcan los demás Tú dejaste tu vida Tu carrera Tu gusto Tu interés Tú dejaste todo Dejaste de amarte A ti misma Te pospusiste Completamente Yo veo Algunas parejas Algunas personas Que vienen conmigo A terapia Jamás salen Con su pareja En veintitantos años Que llevan juntos Jamás hacen ninguna Actividad juntos Jamás comparten Nada juntos Lo único Que se sientan Es delante Del televisor Cada quien Por su lado Porque ahorita Cada quien Además de Lo hace Viendo cosas Diferentes Y no comparten Nada Entonces ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está el interactuar? Por eso Te digo Que Naciste libre Pero te enseñaron A que te ocupes De la libertad De los demás De que los demás Lo gocen Lo pasen bien Y tú viviste Esclavizado Todo el tiempo Para conseguirlo Y entregaste Toda tu vida Tu soberanía Hacia los demás Y no fuiste Y no fuiste Capaz de honrar Esta vida ¿Eh? Entonces Es muy importante Que honres esta vida Honrarse a sí mismo Es estar dentro De la gracia divina Honrarse a sí mismo Justamente Tiene que ver Con estar Dentro Agradecido De que vivo Esta vida Pero no Nada más Dar gracias Y si te perdiste El programa Que grabé El otro día Es importante Que lo veas Acerca de la gratitud Porque realmente Estar dentro De la gracia Es honrarse a sí mismo Y honrar la vida Y permanecer Y permanecer Y transcurrir No Yo Hay una canción Que me gusta mucho Y que la canto En la bohemia Porque uno de mis hobbies Es cantar Y justamente Habla de eso No Permanecer Y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Entonces Realmente No se trata De permanecer De transcurrir De sobrevivir Y nos hemos Entrenado Como parte De este proceso De sobrevivencia Eso no es Vivir la vida Eso no es Honrar la vida Eso no es Estar Plenamente Consciente De lo que es Un ser humano Que está En este plano A verdaderamente Cumplir con su propósito Y Llevarlo A un nivel Evolutivo Donde haya Un crecimiento Completo Entonces Es muy importante Que realmente Te des Tiempo Para hacer Este trabajo Personal Y te digo Es muy importante Que integres Estas partes De ti Encuentras Muchos cursos En La Comunidad De Despierta Online Encuentras El curso Autosanación Coántica Y también Encuentras En estos momentos El curso Del sagrado Femenino Y masculino Y la Recodificación Del ADN Para que realmente Todos los viejos Programas Que te están Limitando Que no te Permiten Tener Libertad Prosperidad Dicha Amor Realmente Lo trabajes Y Salgas adelante Ya Como un ser Nuevo Libre Y soberano Que realmente Se haga cargo De sí mismo Cuando no te haces cargo De ti mismo Y no sabes Honrar la vida Y la vida Que Habitas En este ser Este La existencia Que estás habitando No sabes Este Y no tienes Las herramientas Tienes Vas a tener Muchas dificultades Y más en los tiempos Que corren Porque vienen Momentos Muy fuertes Bella Alma Y yo Nada me complace Más Que llevarte Esta chispita Con la que Realmente Te cuestiones De verdad Porque Hay gente Que viene Que ve los videos Que a veces Agreden Y yo me quedo Diciendo Te das cuenta Que esa agresión No viene más Que de algo Que está en tu interior Que es como Una Caja Este De Pandora Que está Abriéndose Porque No habla De quién soy yo Si tú Llegas Y insultas A alguien No habla De quién Es esa persona Habla De quién Eres tú Y entonces Este juicio Y crítica Constante Que estamos Viendo En todo Momento De descalificar De enjuiciar De criticar De hablar mal De todos los que nos rodean De insultar O sea Esta manía De reaccionar Con el hígado E insultar A medio mundo Esto no te hace Ni más listo Ni más inteligente Todo lo contrario Habla de toda La basura Que hay dentro De ti Sin resolver Habla De quién Eres tú Entonces Es muy importante Que tomes Conciencia De qué es lo que Sale de tu boca Constantemente Sale amor Porque el amor No es algo Que se verborrea Diciendo Ay yo te amo Te amo Te amo Estos son tonterías El amor Se expresa En cada acto En cada palabra En cada gesto En cada sentimiento Con cada persona Con cada sonrisa Desde el perro El gato O el vecino Con todo el mundo Entonces realmente Date cuenta Si eres una persona Que expresa amor Por donde quiera Que vayas Porque estoy segura Que cuando estás Expresando amor Te conviertes En una luz Un imán Brillante Que cada vez Brilla más Y que todo el mundo Dice yo quiero ser Como ese Y yo quiero estar así Y quiero ver Cómo se rejuvenece Esa persona Porque eso es Lo que sucede Con el amor Cuando no es así Bella alma Es que todavía Hay mucho trabajo Que limpiar En este avatar físico Que trae muchas Programaciones densas Cargando Entonces Hay muchísimas situaciones En las que te has Esclavizado Para conseguir Que tu familia Que tu pareja Que tus hijos Que todo a tu alrededor Fluya Pero tú no has Alcanzado Tu propia libertad Y tu propia soberanía Entonces Parte de lo que Necesitas Es dejar de complacer A los demás Porque Cuando tú Vienes Vienes A este mundo El niño Lo que busca Es el placer Es el ser Que viene Y hace Y se siente Plácidamente Dentro de uno Pero En esa placidez Que con la que Nace el ser El niño Se va Cambiando Se va Modificando Y los vamos Entrenando Para que se dediquen A complacer A los demás Para que no digan Nada Lo vemos En todos los actos O sea No digas nada No hables de esto No hables de lo otro Es más A los niños No les creemos ¿Por qué? Porque Lógicamente Los niños mienten ¿Cómo va a decir Que aquel niño Que aquella persona Le quiso tocar Está inventando Te das cuenta Hay tantas cosas Que se callaron Y que están Debajo de la alfombra Y que generaron Hombres y mujeres Coartados Castrados Que no se atreven A expresar La verdad Que no se atreven A acusar a nadie Que no se atreven A señalar a nadie Porque desde niños Hubo muchos abusos Y no estuvieron Atendidos Amados Cuidados Adecuadamente Entonces También te enseñaron Y sobre todo A los hombres Les enseñaron Que tenían que cuidar Y garantizar La seguridad De todo el mundo De los demás De sus hijos De la pareja Y esto Era parte Importante De las doctrinas Y también tenían Que proveerlos Todo el tiempo Entonces Si tú no eras Lo suficientemente Valioso Si no No eras Lo suficientemente Hombre Y todo esto Estaba marcado Y dogmatizado Entonces Lógicamente A lo largo De tu vida Te fuiste Generando Un mecanismo De defensa De armaduras De capas Que automáticamente Te ayudaban A Librarte De los ataques Porque había Que defenderse De los demás Y seguramente A ti Como a mí Y como a tantos De nosotros Nos enseñaron Que la mejor defensa Es el ataque Pero el ataque Verborraico O el ataque De agresión Pero no el ataque Pero no No el aprender A defendernos Desde la Lógica Desde el que No nos afecte A mí Hay gente Que de pronto Me puede insultar Pero no habla De quién soy yo Entonces Pues gracias Por tu insulto Seguramente Habla de Quién eres tú Y de cómo ves Las cosas Entonces Si empezáramos A tener Un criterio Y una inteligencia Emocional Que ya hemos Hablado En este canal Y ya hemos Hablado De cómo Este ser Un ser Con mayor Inteligencia Emocional Pues no me estaría Yo enganchando Con cualquiera Porque obviamente Una agresión Gratuita De alguien Es un síntoma De frustración Es un síntoma De frustración De esa persona Entonces no caigas En el juego De esa persona Y no te enganches No le des bola Como decimos ¿No? Porque si tú le das bola Y si tú le das juego Y tú te sigues Enganchando En que la mejor defensa Es el ataque Pues esto se va a convertir En En Una Un Una carrera De 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 locos Donde realmente Vamos a acabar Este Sacándonos Y jalándonos De los pelos Entonces No se trata No hay nada De que te tengas Que defender No hay nada De que te tengas Que defender ¿Por qué? Porque simplemente Eres libre Y soberano Entonces Esta manía De que tienes Que defenderte De algo O que tienes Que ir justificando Todo lo que dices Y haces O que tienes Que ir cayendo Bien a todo el mundo Pues no es así No tienes Nada Que Que Justificar Entonces Dense cuenta Cada vez que caen En estas trampas Bien En lo que van Poniendo Más preguntas Y en lo que van Dejándome sus comentarios Voy Y dudas Que vamos teniendo Antes de cerrar El tema Quiero poner Lo que es Parte De Lo que Recomiendo El día de hoy Y aquí está Toda la información Déjenme sus preguntas Y sus dudas Música Música Medicina Descubre el poder Sanador De la Música Medicina En Despierta Punto Online Siente como las Vibraciones Elevan tu espíritu Y armonizan tu vida Únete a nosotros Para una experiencia Musical transformadora Despierta Token Participa en nuestra Comunidad Y obtén Despierta Tokens Conéctate Refiere amigos Y disfruta Beneficios exclusivos En Despierta Punto Online Cada interacción Te acerca más A tu despertar Cursos Y talleres Explora nuestros Cursos y talleres En Despierta Punto Online Te guiamos En el camino Del autoconocimiento Y el crecimiento Espiritual Aprende Y evoluciona Con nosotros Sesiones Personalizadas En Despierta Punto Online Ofrecemos Sesiones Personalizadas Para tu Desarrollo Espiritual Obtén Orientación Y apoyo Específicos Para tu Camino Hacia una Conciencia Ampliada Oráculos Experimenta La magia De los Oráculos En Despierta Punto Online Descubre Guías Ancestrales Y Perspectivas Modernas Que iluminarán Tu Camino Bien Bellas Almas Les leo Bien Dice Silvia A mí me parece Que vemos Lineal Y decimos Que yo estaba Genial Y vino Y me insultó O me dañó O me robó Y no siento Que sea así Sino que hay algo En uno Y el otro Me lo muestra Exactamente Silvia A veces Nos lanzamos En la agresión O en la crítica O en el juicio Hacia ciertas personas Y esa persona Te está Espejeando Y mostrando Algo Que necesitas Ver de ti Que aún no está Resuelto Lo que te choca Te checa Entonces O también Hay situaciones Kármicas Que necesitaban Cerrarse Recuerden que Estamos cerrando Líneas de tiempo Y estamos cerrando Parte de lo que Traemos Y entonces Lógicamente Todo esto Nos afecta Y nos afecta En la biología Porque si te lo tragas Y si realmente Tú no Liberas Todas estas situaciones Y emociones Tóxicas Que estás cargando Esto afecta Todo tu cuerpo Afecta Toda tu biología Afecta tu ADN Afecta tus células Las estás contaminando O sea Es como Como si tú Pretendieras Tener en tu casa Un charco De lodo Que nunca lo quitas Si tú lo dejas Ahí En un muy poco Tiempo Va a apestar ¿Por qué? Porque es agua Estancada Es el lodo Eso genera Contaminantes Pues lo mismo Sucede con las emociones Tóxicas en tu cuerpo Si tú no le prestas La atención Adecuada Eso va a acabar Enquistándose Y somatizando Algún tipo De enfermedad En tu biología ¿Por qué? Porque tú no le estás Haciendo caso ¿Eh? Entonces todo esto Que les estaba yo diciendo Viene esta parte siguiente ¿Cómo te afecta Si tú no Recuperas tu libertad? La que se enferma Eres tú O sea Si tú no le dices A alguien Que te sientes mal Por algo Y tú no le expresas Lo que estás sintiendo Aquello que te estás callando Y aquello que te estás tragando En alguna parte De tu cuerpo Se va a almacenar Esa información tóxica ¿Dónde se almacena? En la parte Que tú tengas más débil ¿Cómo te afecta? Enfermándote ¿Por qué? Porque estás perdiendo La firmeza divina ¿Y por qué pierdes La firmeza divina? Que eso es la enfermedad Enfermedad es Sin firmeza divina ¿Por qué? Porque te estás deshonrando Porque te estás deshonrando A ti mismo Viniste a ser libre Naciste libre y soberano Y viniste a expresar Tu verdad Y viniste a hacerte cargo De ti mismo Y de tu palabra Y a honrarte Por encima de todo Y sin embargo Te pospusiste Te hiciste para atrás Y dijiste Primero todos los demás Y luego yo Entonces el universo ¿Qué te dice? Tus deseos son órdenes La mayoría de las personas Se han sacrificado Por amor La mayoría de las personas Han hecho Montones de sacrificios Por sus hijos ¿Eh? Por sus Por sus parejas Y ay Es que yo los amo tanto No Eso no es amor Eso no es amor Perdona que te diga Bella alma Y sé que te está Molestando Y a mucha gente Le pisará un callo Cuando lo vean después Este video Pero eso no tiene Nada que ver Con el amor ¿No? Entonces Porque el amor Empieza de ti Hacia ti ¿No? El amor Es una frecuencia Que se expresa En cada acto Y el primer acto De amor Tiene que ser contigo Nadie puede dar Lo que no tiene Nadie puede dar Lo que nos está dando A sí mismo Estás generando Un juego de necesidad Que me necesiten ¿Eh? Que me necesiten Mis hijos Para que yo siempre Esté en su vida Ay porque como yo Soy tan buena Entonces así me necesitan Entonces tú no quieres Seres humanos Independientes y libres Tú quieres Seres Codependientes De ti Que tengan Que tengan que cargar Contigo Para resolver Todo Entonces ¿Dónde está La soberanía De tus hijos? ¿Dónde está La libertad De tus hijos? ¿Dónde está El ser buena Madre O buen padre? ¿Se dan cuenta Cómo Este Dergiversamos Mucho las cosas? Porque cuando Tú verdaderamente Quieres Que tus hijos Sean libres Y soberanos Realmente Haces Todo ese trabajo También por ti Y Eres un ser libre Y eres un ser soberano Primero tú Y con ese ejemplo Ellos se van a educar Ellos se van a entrenar Y van a decir Guau Este no Si mi madre Es un ser independiente Mi madre Es un ser que resuelve No está De metiche En mi vida Tratando de Resolverme la vida Que hay muchas mamás Así Que quieren decir Qué hacer En todo momento A sus hijos A su marido A todo el mundo Qué hacer Qué decir Cómo 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 resolver su vida Eso no es Eso es interferir En el libre albedrío De los demás Y estás violando La ley De no interferencia No puedes interferir En el libre albedrío De nadie Ni siquiera Dios lo hace Eres un ser libre Y soberano Entonces Date cuenta De cada vez Que tú te aferras A querer Meterte en la vida De todo el mundo Entonces Te recuerdo Bella alma Quizá no lo recuerdes Pero en tu interior Había una gran sonrisa Cuando tú naciste Entonces Aprende a reírte Porque además En este juego En esta gran obra De teatro En este gran simulador Que vivimos Nada de lo que ves Es real Nada de lo que ves Es real Por lo tanto No te tomes La vida tan en serio Y recuerda Sobre todo Vivir en la alegría En la unidad En el amor En la cooperación Y en el bienestar Para el mayor bien De la humanidad Pero sobre todo Empieza por ti Date a ti mismo Aquello que quieres Que el mundo te dé Si tú quieres Tener una buena pareja Sé una buena Sé un buen par De ti Sé El par El homólogo El que suma Integrado Contigo Realmente Y te lleva Al siguiente Nivel evolutivo Entonces Es muy importante Que te des cuenta Primero ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me comunico conmigo? Yo les digo siempre Desde cómo me hablo Me miro en el espejo Y soy capaz De decirme Me amo Te amo Eres grandiosa Eres genial Felicidades Por tus logros Es capaz De sentirte bien Contigo En todo momento Pues date cuenta Bella alma Cómo estás Accionando Y reaccionando En todo momento Bien No hay más preguntas Hola, hola Francisca Hermosa Hasta Chile Un fuerte abrazo Y recibo tu calor Porque la verdad Aquí está bien nubladito Está bajando La temperatura Inmensamente En Ciudad de México Así que Gracias Francisca Por tu Pedacito de calor Que lo recibo Con amor Así es Silvia Todo lo llaman Amor Y realmente El vivir sacrificados El vivir constantemente Entregados A las causas De otros Hola 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 Quetzal Yo Espérate Quetzal Yo Yolt No bueno Me la estás poniendo difícil Xochiteol Ahora sí que con ese nombre Para Para Alguien de origen español Sí está cañón Sí está cañón Me la pusiste difícil Pero te mando un abrazo Gracias querida Y gracias por compartir el video Hermosa Gracias Gracias infinitas A todos los que están ahí A los que nos dejan sus comentarios A los que comparten este video Y esta información Porque ayudan muchísimo A que si simplemente Estas palabras Le están llegando A un corazón A un alma A una mujer A un hombre Que necesite Cuestionarse El para qué está aquí En estos momentos Habrás hecho una gran labor Una gran labor Entonces Cada uno de nosotros Que somos estos Seres de luz Digitales Que vamos Uniendo Esta gran tribu Del alma Realmente Es un momento Muy especial Hola Patilov ¿Cómo estás? Gracias Saludos a todos Pues bueno Bellas almas Voy a estar Dos meses En la gira Por América Voy a estar en Cancún Lima Montevideo Como bien saben En la gira Con Jauma En el curso De sanación Avanzada Y expansión Del ser Y multidesfases Y aplicaciones Desde el ser Entonces Durante dos meses Voy a estar Con mucha dificultad Para conectarme Voy a tratar De conectarme Y tener mis clases Lo más que pueda O dejar Algunas sesiones Grabadas Para que verdaderamente Tu crecimiento Y tu evolución Sigan En este Tu canal De conciencia En sintonía Con Nieves Martínez Entonces Bellas almas Les mando Un abrazo De mi corazón Al suyo Tienen muchísima Información En la comunidad De despierta Punto online Que les va a ayudar Tienen masterclass Para alcanzar La llamatrina Y cómo activar La trinidad En su corazón Tienen El saber Acerca de las dimensiones Y la nueva era Y tienen meditaciones Que van con estas Masterclass Que les dejo Listas Tienen Saber Por qué Estamos ya entrando En la era de acuario Y todo lo que Estamos consiguiendo Tienen el curso Autosanación Cuántica Que les ayuda A eliminar Programas Y todos los contratos Y todo lo que Traen cargando Del linaje ancestral Para ser Verdaderamente libres Tienen también Todo lo que es El curso Desagrado femenino Y masculino Así como la recodificación Del ADN multidimensional Realmente Te va a ayudar Muchísimo A limpiar Y vaciar Todas tus células De toda la información Obsoleta Que ya no necesitamos En este nuevo ciclo Libérate Conviértete En ese ser Libre y soberano Haz tu trabajo Cambia el chip Déjalo viejo Y realmente Conéctate Con toda esta energía Cuántica Disponible En estos momentos En el planeta Gracias Bellas almas Gracias Infinitas Nos vemos A mi regreso Este en vivo Y algunos Que grabaré Por el camino Gracias Y bendiciones Para todos Nos vemos pronto Despierta Tu conciencia Exploremos Esencial en este camino Tenemos relaciones Significativas Practiquemos La empatía Y la compasión Juntos Podemos construir Un mundo Más consciente Y equilibrado Únete Unete a nuestra comunidad En despierta En despierta Participa en nuestros Programas En vivo Donde descubrirás Enseñanzas Inspiradoras Técnicas de meditación Y conversaciones Reveladoras Síguenos Síguenos en nuestras Nuestras redes sociales Para obtener Contenido adicional Y ser parte De nuestro movimiento De despertar De la conciencia El compromiso Con la conciencia Es un viaje Personal Pero juntos Podemos construir Una comunidad Consciente Y transformadora Es hora Es hora de despertar Tu conciencia Y marcar la diferencia En tu vida Y en el mundo Despierta tu conciencia Y únete a nosotros En este emocionante Viaje de transformación